Una dura realidad ha golpeado estos días al cantón Penipe. El contagio masivo en el asilo Saturnino López se dio después de que este cantón pasó a semáforo amarillo. Esto cambió el horario de trabajo, provocando la movilización de los trabajadores, motivo por el que se supone que una funcionaria se contagió y por su condición asintomática transmitió el virus a las personas de la tercera edad y el personal del sitio. El padre Jaime Álvarez, parroco del cantón e impulsador del proyecto Ancianos Desamparados, muestra su preocupación y pide apoyo de instituciones públicas y privadas. Por su parte, la alcaldesa y presidenta del COE Cantonal, Lourdes Mancero, confirmó que en el asilo de ancianos existen 44 casos confirmados de COVID-19 y 11 fallecidos en los últimos días. En este contexto, el Ministerio de Salud Pública informó que se han realizado 109 pruebas PCR a los adultos mayores y personal del asilo. Ante esta situación, el doctor René Ortega comentó que se están tomando todas las medidas de bioseguridad dentro del ancianato. Se dividen en tres áreas. Una área corresponde a los que están positivos, la otra área corresponde a los que son sintomáticos respiratorios y la otra área son a los que están normales, es decir, que no tienen ningún síntoma. Por otro lado, también expresó que han recibido ayuda por parte de las autoridades sanitarias. Nos han proveído de profesionales también que nos ayudan a pasar visita, que nos ayudan a controlar, que están pendientes tanto de exámenes como también de la medicación, porque el Ministerio de Salud especialmente ha colaborado mucho, mucho con medicación. Al momento, las autoridades continúan realizando pruebas de COVID-19 a los residentes de esta casa de acogida en Penipe para detectar si los contagios siguen en aumento. Es importante mencionar que según datos oficiales del Ministerio de Salud, Chimborazo suma 890 infectados hasta hoy. Wendy Morales, Odla Channel